¿Qué tal amigos? Y bueno, terminó este proyecto, yo pienso que con un gran sabor de boca para toda la afición mexicana y también con un equipo que deja al Tuca muy compacto, muy bien armado, muy comprometido. Yo en los partidos que dirigió el Tuca, pues yo alcancé a percibir que la defensa era otra, era muy comprometida, pero no nada más la defensa, sino el equipo en sí estaba al 100% con el técnico y sabían lo que tenían que hacer. Bueno, el Tuca termina este pequeño proyecto sin ninguna derrota, lo cual es muy bueno, algunos podrán decir que son pocos partidos, pero bueno, también es poco tiempo el que estuvo. Así es que yo creo que podemos calificar como de muy positiva su actuación en la selección, ¿no? Y más de que, como lo dije en otros videos, para mí es el elegido como técnico de la selección mexicana, ya que aparte de poder trabajar o moldear a los tipos de jugadores que por lo regular tienen la selección mexicana con esa estrellitis que se cargan muchos. Bueno, pues él pudo controlarlos, pudo meterlos en cintura y también hizo lo mismo con la federación mexicana, ya que como se supone que no le pagan, él ponía las reglas de cómo se iba a dirigir este partido. También el Tuca fue muy criticado en el partido contra Estados Unidos antes de iniciarse por la pase a la Copa Confederaciones, ya que metió a tres delanteros, lo cual, bueno, todo el mundo sabemos que meter más delanteros no significa tener más goles, ¿no? Pero en sí la función que le dio a Raúl Jiménez de llegar por las bandas y no ser un delantero fijo, pues le dio mucha diversidad de opciones, tanto a Oribe Peralta como al Chicharro Hernández, ¿no? Entonces yo creo que el Tuca acertó, el Tuca cumple con una calificación, yo pienso que de nueve tal vez, su pequeña actuación en la selección mexicana. Ojalá, de verdad, como le he dicho, él se quedara en la selección, pero bueno, pues ya está dicho que él regresa a Tigres y viene el nuevo técnico colombiano Osorio, el cual, bueno, pues esperemos que haga las cosas igual o mejores, ¿no? Este, y bueno, pues eso fue el tema del día de hoy, si te gustó el video, bueno, pues suscríbete, compártelo, lo cual me ayudaría muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Este, si te gustó también, pues pulgar arriba, este, y déjame tu comentario aquí en la caja, este, si te gustó lo que hizo el Tuca, si no te gustó, el por qué, si te gustaría que se quedara, en fin, aquí tu opinión cuenta, como siempre lo he dicho, y mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Suscríbete!